Yo a Manuel lo conozco desde hace, bueno, lo conocí desde hace como 12 años. 12 años lo conocí en un hospital privado y desde el momento, bueno, el día que lo conocí se me hizo una persona muy responsable, muy atento y muy profesional. La verdad, me ha pesado bastante y ha sido una pérdida muy grande para todo lo que es el personal y el equipo médico. Sí, de hecho él quería estudiar medicina, él quería estudiar medicina, pero sus papás económicamente no estaban muy bien, entonces decidió ser enfermero, pero sí, le encantaba leer y le gustaba mucho estar con el paciente y con la familia de los pacientes y siempre todo procedimiento siempre explicaba y decía el porqué de las cosas fundamentando, ¿verdad? Todo lo que fue del área, pues del área de los trabajadores de la salud, sí, porque la verdad, pues primero que nada es compañero y segundo porque pues la verdad siempre fue un gran profesionista, entonces eso pesa en donde queda, siempre va a hacer falta ese tipo de gente, sí, nos ha pesado todavía bastante, pero pues sí, para mí ha sido un gran impacto en el hecho de quererme más, de salud, de mantener mejor mi salud, de cuidarme y creo que los demás también la prioridad de nosotros ahorita los trabajadores de la salud es cuidarnos a nosotros y a nuestra familia, pero más que nada en salud, el dinero para mí la verdad ya pasa segundo, termina. Pues yo ahorita ya perdí pues a Manuel, mi amigo, el compañero de trabajo, hemos perdido casi, bueno yo ahorita de los que yo conozco llevamos como unos 10, 10 compañeros de la salud, de los que yo conozco y ya perdí también un primo también por medio, por COVID. Nosotros lo organizamos con jefe de enfermerías y pues yo estuve coordinando ahí lo, pues estuve coordinando ahí lo que fue el evento, ¿no? No, 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 fue muy emocionante, aparte de haberles puesto el video a los muchachos de cómo él se despedía, de ponerle el video de su hijo, de sus audios, pues de su hijo, papá recuperate, te amo, o sea, cosas así que la verdad para todos fue muy, muy, muy fuerte y en realidad de eso de que ahorita pues primero es la salud, ante todo, yo siempre se los he dicho a los muchachos, siempre que han sido cumpleaños y todo, siempre les digo, te deseo salud, porque sin salud no vamos a hacer nada. ¿De qué sirve que tengas dinero? El dinero se esfuma y más en este tipo de hospitales, se esfuma en un día y no eres nada y cuando ya no lo tengas, te avientan a la calle. Se extraña, se extraña a Manuel, se extraña a ese tipo de compañeros, pero pues sé que tenemos que seguir y esperemos y ya pronto termine esta experiencia que nos ha dejado mucho, mucho, mucho y que pues la vamos a recordar siempre una pandemia, no creo que se olvide, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.